Este es un proyecto que para la región, por supuesto para Cartagena y para nuestro país es muy importante, porque vamos a conseguir transformar el edificio histórico del Cine Central en un gran complejo cultural para el futuro de Cartagena. Pero no solo para el futuro de Cartagena, sino como un referente de la cultura en nuestro país. Si es importante la actividad que este proyecto va a generar dentro del edificio, no menos importante, y también ha hecho alusión nuestro presidente, es la actividad que va a generar fuera del edificio, por la capacidad de cambiar las cosas también dentro de un espacio tan emblemático como es la Plaza de la Merced, nuestra Plaza del Lago, la Plaza de la Cultura, donde el nuevo Cine Central va a ser un nuevo motor para impulsar los cambios en la plaza, que ya estarán algunos de ellos terminados para nuestra Semana Santa, en el casco histórico y en el conjunto de Cartagena. Esta histórica Plaza de la Merced se va a convertir en la auténtica Plaza de la Cultura, en un nuevo centro de interés cultural para la ciudad, con un enorme interés también y proyección turística. Su diseño y por como está concebido, el Cine Central está llamado a ser un centro pionero y de referencia nacional en las artes escénicas. Un proyecto que forma parte de la estrategia del Gobierno de la región de Murcia por dotar a Cartagena de una red de infraestructuras culturales y turísticas acordes con su condición de ciudad donde la cultura bulle a través de festivales, a través de acciones diversas de proyección nacional e internacional. Un proyecto en el que hemos contado con la participación y el impulso de su alcaldesa, de Noelia Arroyo, recordándonos siempre que es una de las cuestiones más demandadas por los cartageneros. Y por eso destinamos cinco millones y medio de euros para financiar desde el Gobierno de la región al 100% esta obra, que, como les digo, se realizará a lo largo de los próximos tres años y en la que ya en 2023 invertiremos los primeros 700.000 euros. La riqueza patrimonial de Cartagena, que constituye una de sus principales señas de identidad, tendrá por fin en el Cine Central un hito cultural no solo para la ciudad, sino para toda la región. El proyecto que planteamos parte desde el patrimonio, parte de recuperar la fachada original de ese cine central para, posteriormente, comenzar los procesos de rehabilitación y restauración interior, así como de implementación con nuevas arquitecturas. A nivel urbano, el proyecto también es extraordinariamente relevante. Para nosotros nos parecía que el proyecto no solo nos teníamos que centrar en sí en la pieza arquitectónica, sino reclamar ese poder público como espacio público para la ciudad y para la cultura. En ese sentido, creemos que el proyecto y el diseño arquitectónico que hemos hecho, especialmente en esa planta baja, permite conectar las dos plazas que hay actualmente, la Plaza de la Merced y la Plaza de Resueño, convirtiéndose ese cine central prácticamente en otra plaza. Esa planta baja del cine central que incorpora todos esos elementos protegidos y que incorpora la propia sala, se convertiría en un elemento público casi urbano y abierto al exterior.